El Espíritu Santo 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 Ya ¡Vamos la ¡Chantar la ¡Chantar las y 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 que está hecho ahora bien. no fui ahí vamos ailled que todo esto y unos camblu te ni meter si eso después de volver , seguramente querida ¿Qué es lo que me gusta? las ¡Suscríbete al canal! ¿Ya? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Mienic? ¿Marec, marec, marec ¿Marec, marec, 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 marec ¿Hm? ¿Ny se ni wadon murahan? Ya, ¿bener no? ¿Ceplang, jeplang, ¿sí? ¿Dasar wadon ketengan, sí? Ya, ya, ¿así, gris, ¿dó? ¿Marec, glas, sirá, este? Wadon obralan sewutelu di dulz, ¿eh? Ya, sirá, ¿lanagra? ¿Sirá el oro, ingán? Sirá, ¿satú un puesta ringgit? Si nadien, ¿no? Si nadien, ¿no? ¿ ¿GĄ? ¿Lipas? Guadón sejati Guadón teladan Bisa agot copo Bagus Bagus Kita ma no Bli pengen dirayu-rayu Ninggedala ningunglanak Bagus Bisa no Kita ma beli pengen Dirayu-rayu ninggedala ningunglanak Asik Kita ma bakat demen ningunglanak Tak kami ni ngumai Apa salahnya apa dosa ni si Anggur-anggur ni wakuin Kita Nambih warung Dadi tira Penyakit Kepalinlah Wisa minum Tang yoyo Langkat tetane Aja gere Pak tu Aja ngomong Padu metu Apa Lantarane Temui Temui Tidak Tidak ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Maka, nonton film, minum minum minuaru, siapa si mba yari, pula si mba yari kuma, pula tu janji pasti yang pula bakal dikawin mas Oh saya tidak panggil bantuan, dia kenapa bener kumpul jaraku ya, jangji pasti dikayang konon, eh, maka jangji pasti, bukira koko yoyo, atau kani bukira, ramar sirak yang luaranya jangji pasti, nukuna sepatu jam tangan matuhi, bukir janji, sirane tarong, kunung bukir pas si lempos y 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!